Y es que en las últimas horas, Javier Urenda, hijo del fallecido doctor Oscar Urenda, ha sido presentado como asesor general de la gobernación. Estamos en contacto con él para conocer un poco más de los desafíos que tiene de aquí en adelante ya como funcionario departamental. Muy buenos días, gracias por atender nuestro requerimiento. Javier, por favor, si le puede explicar a la población qué implica el cargo de asesor general de la gobernación. Buen día, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Y bien, luego de una invitación efectuada por el gobernador Costa y el ingeniero Rolea Hiler al secretario general, asumí el desafío de acompañarlo en este proceso de finalización de gestión con el fin de coadyuvar y poder colaborar en las gestiones individuales de cada una de las secretarías y un enfoque en este momento y por la coyuntura en colaborar con todo el proceso de control y mitigación de la pandemia desde la visión que tiene la gobernación para cumplir ese rol. ¿Cuál es su experiencia, su profesión? Háblenos un poco de su trayectoria en el ámbito empresarial, por favor. Bien, yo tengo una formación de ingeniero comercial, yo estuve ligado a la banca durante nueve años, tomé parte del Banco Santa Cruz en su momento, en todo el proceso de fusión con las compras que tuvo en el camino, una gran escuela en el Banco Santander y en el Banco Mercantil. Posteriormente pasé a formar parte del Periódico El Nuevo Día dentro del ámbito empresarial, pasé a la industria gráfica con la imprenta Landívar y posteriormente la familia hizo inversiones en la producción porcina, a la cual me dedico ya en los últimos 12 años. Dentro de este proceso de empresario productivo, estuve también ligado a la asociación a la cual represento, que es la Asociación de Porcicultores, de los cuales formo parte en los últimos 8 años de la dirigencia. He participado en el directorio activamente de la CAO, he participado también en dos directorios de la Expo Cruz. Entonces hay de alguna manera un poco de camino recorrido dentro de lo que se trata de trabajar por el desarrollo de Santa Cruz. ¿Y va a mantenerse como representante de los porcinaocultores con este nuevo trabajo en paralelo? Si el tiempo lo permite, por supuesto que sí. Siempre hay tiempo para darse. Mientras se pueda trabajar y se pueda generar algún cambio por el bien de un sector o por el bien de una sociedad, bueno, hay que hacer los esfuerzos. Nosotros, desde el punto de vista productivo, estamos en un momento de inflexión complejo, pero vamos a dar el aporte necesario desde el momento y el lugar que corresponde. Y precisamente usted ha estado en ambas partes, ahora ya está como funcionario. ¿Cuáles son las gestiones prioritarias que ve en este escenario de pandemia? Bueno, lo más importante es empezar a cuidar muchísimo el estatus al cual hemos llegado, evitar dar pasos hacia atrás, evitar volver a tener cuarentenas más complicadas, evitar volver a cerrar la ciudad. Ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos y creemos que a través de una gestión de comunicación mucho más activa y de concientización a la gente, podemos sobrellevar el problema entre todos juntos. Sabemos las necesidades que existen para trabajar, sabemos las necesidades que existen para que la gente pueda comer. Entonces es un trabajo arduo que a través del COET se ha llevado muy bien hasta el momento y debemos sumarnos a ese esfuerzo, no solamente desde el punto de vista público, sino también desde la sociedad en sí, para evitar volver hacia atrás. Ahora, eso depende también del ámbito sanitario. ¿Cómo se va a apoyar y coordinar con el CEDES, con la Secretaría Departamental de Salud? Bueno, la coordinación siempre ha sido lineal. El COET cumple esa función de una manera extraordinaria hasta el momento y no va a cambiar absolutamente nada. Es un tema de soporte, es un tema de gestión, es un tema de relacionamiento con las otras instituciones que forman parte también de este COET y poder tomar las decisiones correctas y guiar a la población a que eso se cumpla. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista. De esta manera conocemos un poco más al nuevo asesor general de la gobernación. Se trata de Javier Urenda. Continuamos.